Muy buenas a todos chicos, soy Héctor del equipo de Bricalia y hoy venimos a hablaros de la ingletadora de Engel TCSM2131-1 Dual, así que ¡vamos con ello! Muy bien chicos, pues para empezar el uso que le vamos a dar a esta ingletadora es para cortar tanto madera como paneles revestidos como plástico. El cabezal de la sierra sin límites tanto para la izquierda como para la derecha ofrece una flexibilidad perfecta para crear biselados por ambos lados. Por otra parte la ingletadora también incorpora un sistema láser que nos ayudará a colocar nuestros materiales que vayamos a cortar de manera más rápida y precisa. También lo que nos encontraremos es la plataforma giratoria de la ingletadora que nos permitirá realizar cortes precisos diagonales. Tampoco tendremos problemas de que mientras estemos realizando el corte se nos mueva la plataforma ya que gracias a la maneta podremos bloquearla en diferentes puntos. También nos encontraremos que la ingletadora lleva incorporada la función de deslizamiento. Esto lo que nos facilitará es a la hora de cortar materiales anchos hacerlo sin ningún tipo de problemas. La plataforma de la ingletadora también incorporará una escala que nos permitirá medir el ancho de la pieza sobre la que estemos trabajando. La hoja de sierra que nos viene incluida junto a la ingletadora no será de una calidad mediocre. Esta está hecha de carburo de tungsteno que nos permitirá cortar de manera potente y limpia todos nuestros materiales. Además tiene 48 dientes. La ingletadora nos vendrá suministrada junto a su bolsa de polvo recolectora lo que nos ayudará a mantener nuestra zona de trabajo muchísimo más limpia. También nos vendrá suministrado con el soporte para poder fijar los materiales con los que estemos trabajando y que no se nos muevan durante el proceso del corte. Bueno chicos, viendo así la ingletadora me preguntaréis, ostras Héctor, ¿cómo vamos a moverla de un lugar a otro? Muy sencillo. Engel ha pensado en esto y ha incorporado el bloqueo de transporte, es decir, podremos bloquear el brazo de nuestra ingletadora en la posición de abajo. También tendremos un tope de profundidad que lo que nos ayudará es a trabajar en la misma profundidad de corte durante todo el rato. Además de los respectivos bloqueos del brazo de hacer la función de ir hacia delante y hacia atrás o hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno chicos, pues explicando ya todo, ahora vamos a ver cómo hacer funcionar la ingletadora. Simplemente lo que tendremos que hacer es accionar nuestro gatillo y activar la pletina negra que tenemos al lado a la vez para que el brazo nos permita bajar y el protector de disco suba a la vez y podamos proceder con el corte. Después de todas las características que os he comentado chicos, tenemos que tener en cuenta que la ingletadora tan solo pesa 13,4 kilos. En conclusión chicos, a mí esta ingletadora me parece una máquina excelente además de muy completa para tenerla en nuestro taller. Además, os dejo nuestra página web por aquí porque la tenéis a muy buen precio por si le queréis echar un vistazo. Recordad, si os ha gustado el vídeo, dejar like y suscribiros al canal. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!